El mejor contenido de tu televisión, disponible en todos tus dispositivos, ahora con ClickTV. Para que disfrutes de tus cadenas favoritas y un universo de series, películas y documentales en cualquier momento, en cualquier parte, en cualquier dispositivo. También con la televisión de tu pueblo, llévala donde quieras y disfruta de los eventos de tu localidad allá donde estés. ClickTV es mucho más. Contrátalo ya en Pastorini Digital, calle Pedro Crespo 3 de la Rambla, 684-451-688.